Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en Europa Universities 4, en el segundo tutorial de este grandioso Europa Universities 4 con hoy una lección acerca de política y de economía. Bueno, principalmente creo que la política es súper importante y creo que esta lección puede ser bastante interesante para vosotros. Por otra parte, dejar claro que por supuesto se me pueden pasar ciertas cosas ya que yo no soy un jugador profesional de Europa Universities 4 igual que con Hearts of Iron 4 sí que es posible que tenga algo más de idea, con Europa Universities 4 por supuesto no. Bueno, llevo aproximadamente dos años jugando y tampoco es que sea un jugador increíblemente bueno. Habéis visto mis partidas, aunque creo que sí que puedo enseñaros por supuesto todo lo que sé acerca de este juego. Por otra parte, os diré que tenéis todos los links en la descripción, por si no tenéis el juego podéis comprarlo en Instant Gaming que creo que es una página bastante curiosa y sobre todo barata, que es lo que nos interesa en este aspecto para comprar Europa Universities 4 a 5 euros aproximadamente. Bueno, os cuento chicos, hoy vamos a hablar acerca de la política y la economía. Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de la política, ¿vale? Bueno, respecto a la política, como siempre tenéis que iros... Bueno, os voy a enseñar ciertas cosas primero bastante básicas, ¿vale? Respecto al tema de la estabilidad, ¿vale? La estabilidad puede subir a 1, 2 o 3 o menos 3. O sea, de menos 1, menos 2, menos 3. Es importante tenerla por lo menos al 2, diría yo, que sería lo suyo. Aunque bueno, depende. Esta estabilidad se puede obtener mediante, por ejemplo, poder administrativo. Os cuento, el poder administrativo se puede conseguir en estabilidad y expansión. Es importante tener un reino estable para tener un reino fuerte. Bueno, lo primero de todo, respecto a esta ventana, lo que tenemos es básicamente que... Bueno, esto es el hastío bélico. Es básicamente el hastío bélico por temas de guerra. Este va bajando en épocas en las cuales no estás en guerra. O puedes reducirlo tú con, bueno, pues administrativo, ¿verdad? Bueno, diplomático, perdón. Con 75, que tampoco es para tanto. Por otra parte, podemos aumentar la estabilidad, como veis. Y lo suyo sería tenerlo al 2. Puede bajar dependiendo de eventos y dependiendo de muchísimas cosas. La estabilidad lo que hace es más poder comercial, contraespionaje, disturbio nacional. O sea, realmente, pues está bastante bien. Fuerza del misionero, corrupción anual. O sea, quiere decir que tener un reino estable, la verdad que supone bastante. Por otra parte, para mencionar la estabilidad, lo que tenemos que tener es bastante claro el tema de los rebeldes. ¿Vale? Pero bueno, eso es algo que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver estas ventanas. La primera sería la de la corte. La corte te dice, bueno, pues quién es el líder. Por ejemplo, nosotros tenemos un líder de 55 años, ¿vale? Y bueno, pues tenemos un líder, bueno, que tiene un hijo que también es mayorcito. Tiene 36, con unos derechos fuertes, que eso, la verdad que es maravilloso, la verdad. Y bueno, pues por otra parte hay ciertas cosas. Por ejemplo, nuestro líder es un luchador valiente, estéril y luego es justo. Por lo tanto, reduce el disturbio nacional. Por otra parte, su heredero, que es Shazade, que, bueno, es el príncipe, ¿no? Babur Timurid, es básicamente su hijo. Y este, pues tiene la habilidad de líder inspirador, que es más 5 en la moral de los ejércitos. Por otra parte, en esta casilla lo que tenemos son ciertas cosas. Aquí tenemos consejeros, que nos va a dar prestigio anual, coste de estabilidad, por ejemplo. O modificador de impuestos nacionales. Casi siempre yo diría que, al menos, no al principio, porque es muy caro y eso es algo que yo creo que es posteriormente más importante. Es importante tener buenos consejeros, pero siempre viendo el dinero que ganas, ¿vale? Entonces, hay muchísimos para elegir y la verdad que eso es maravilloso. Además, de hecho, ellos son suníes o kurdos, quiero decir, tienen su propia cultura y eso, bueno, con los últimos DLCs y actualizaciones, pues es bastante importante. Por otra parte, pues cada uno tiene un coste al mes, ¿vale? Te dice dónde ha nacido y tal, y es bastante interesante. Respecto al gobierno, es importante, bueno, en este caso los árabes sí que es verdad que tienen, sobre todo, algunas cositas. Por ejemplo, este tipo de decisiones son bastante importantes. Por otra parte, para legitimar el reino puedes reforzarlo, que te costará poder administrativo o diplomático en este caso. La verdad que no lo sé exactamente, pero, desde luego, uno de estos dos poderes te afecta, vaya. Por otra parte, bueno, esta ventana es importante, la de la diplomacia. Por supuesto, la diplomacia es increíblemente importante a la hora de hacer la política. Realmente, una de las cosas para las que sirve esta diplomacia es para ver, por ejemplo, con quién está en paz este hombre. O sea, esto hay que leerlo detenidamente. Por ejemplo, esta, joder, esta facción, que por cierto, está en la mierda y solo tenía un territorio. Básicamente, pues ha conseguido derrotar a estos, por ejemplo. Por otra parte, decir que está en tregua con Onesto, que está aliado con Nogai y con Multan, que es un estado tributario de esta facción. Y que, por otra parte, pues, te muestra todas las relaciones que tienen con unos y con otros. Por ejemplo, solo tienen un rival. O sea, quiero decir, eso desde luego es bastante interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos de enemigos a los mamelucos, con los cuales tenemos, de hecho, ya territorios. O sea, en común, porque ellos están expandidos por aquí y yo ya tengo toda esta costa, bueno, pues, con ellos, ¿no? Por otra parte, con Karakonolu, con Yulu, perdón. Y, bueno, que es otro reino con el que tenemos esto. Y tenemos también otro reino que es bastante importante, que son los Ming. Con los que yo tengo también un poquito de rivalidad, ¿no? Bueno, puedes meter diversos, por ejemplo, esto. Te dice que consigues alianzas con sus enemigos, por supuesto. Más prestigio al derrotarlo la batalla. Y, sobre todo, pues eso, que es más sencillo, por ejemplo, pues eso, justificar acciones bélicas y tal. Porque realmente es un enemigo que tú tienes declarado, ¿no? Entonces, esta pestaña, la verdad, que me parece muy curiosa, sobre todo para ver luego un poco todo. Por otra parte, aquí hay tres marcadores. Que, bueno, esto es ir mirándolo, porque realmente es lo importante. Por ejemplo, aquí tenemos mucha sobre extensión. Entonces, bueno, eso, la reputación diplomática también importa. El tema de las relaciones o mejorar relaciones como, digamos, es más fácil para mí, en un 17%. Y, bueno, luego, respecto al tema de la política, tenemos las diferentes misiones. Cuando tú vas cumpliendo ciertos objetivos, conquistas, por ejemplo, la zona norte de Persia. Bueno, pues, te van desbloqueando misiones que te dan más moral o que te dan ducados o que te dan... O sea, diversas ventajas, digamos, un poco para seguir una línea histórica. Eso, desde luego, es bastante importante. Entonces, por ejemplo, si quiero conquistar Punjab, pues, nada, lo tengo por aquí. O sea, que es esta zona, ¿vale? Me dice, no, tal, lo tienes que conquistar. Pues, si conquisto esta zona, desbloqueo esa misión, ¿no? Luego, por ejemplo, si conquisto Delhi, que es esta región, pues, se me desbloquearía otra. Entonces, eso es bastante importante. Por otra parte, lo que te da es recuperación de soldades, cada año por choque... Y que, bueno, pues, tienes esto. Y, por ejemplo, si consigues Delhi, te ganas 500 ducados y 20 de prestigio. Quiere decir, cada misión, por supuesto, pues, tiene... Por ejemplo, estos son 790. O esto es reducción de inflación, por ejemplo. Entonces, desde luego, es cuanto menos importante hacer las misiones. Es algo, además, que han metido hace poco y que, en cuanto a la política, la verdad, que va muy bien. Por otra parte, las decisiones políticas... Esto yo no lo entiendo muy bien. O sea, puedes hacer diversas leyes, ¿vale? O políticas que, bueno, pues, tienen un poco la... Bueno, esto es ir mirándolo porque tienes... Te van apareciendo según vayas desbloqueándolas. Por otra parte, decir que, bueno, pues, ayudan a la recuperación de la soldadesca. Por otra parte, ayudan en cuanto a lo que sería la estimulación de la economía de tu país. Y ese tipo de cosas. Pero yo de lo que sí que os venía a hablar un poco mejor era sobre esto. Hacer diversas misiones. Por ejemplo, cuando tú, cuando mi líder muera, que ya hemos visto que era un poco mayor, pues, puedes desbloquear el título de califa. Que yo, por ejemplo, lo tengo en esta partida optado. O, por ejemplo, uniformar a las tropas. Porque eso, en... Por ejemplo, no sé si tanto los timurias. Pero, desde luego, en el caso castellano y en el caso, desde luego, en el caso inglés. Que yo he jugado una partida completa con los ingleses. Es bastante importante. Por otra parte, bueno, son diversas cosas, ¿vale? Que, bueno, pues, son importantes, ¿no? Para esto. Respecto a la estabilidad, lo que hemos visto es que, bueno, pues, hay diversos desastres. Desde conflictos internos hasta guerras civiles. Es que, en ciertos países occidentales, se transmiten en golpes de la nobleza o golpes del campesinado. Que te dividen un poco al país y que son levantamientos que, técnicamente, te hacen mucho más débil de cara a tus enemigos. O sea, que como tengas uno de estos desastres, te pueden dar mucha caña. Por otra parte, los rebeldes es algo bastante importante. Bueno, la sobreextensión, ¿vale? Seguimos hablando de la sobreextensión es cuando tú conquistas un país, te sube la sobreextensión muchísimo. Eso lo vas a ver en los tratados de paz. Bueno, pues, por ejemplo, te sube la sobreextensión, ¿vale? Y esta sobreextensión la tienes que bajar. Eso lo vas a hacer construyendo núcleos. Que lo vas a hacer con esta ventana. Pero, bueno, eso lo vemos ahora. Entonces, la sobreextensión yo la tengo muy alta, en un 59%. Me he pasado de listo y me he cargado como 4 o 5 facciones ahí en plan tal. Y, bueno, a ver cómo soluciono esto. Pero, desde luego, tenemos otra ventana importante, es la de los rebeldes. Bueno, te habla de fanáticos de Chi. Vale, perfecto. Pues, tienes aquí, mismamente, que es en Bamyan, el punto en el que, bueno, en la zona donde se van a sublevar. Entonces, tú miras la región y lo que puedes hacer es aumentarles la autonomía. Vamos a ver si puedo aumentar autonomía en alguna región. Vale. Por ejemplo, tenemos esta región. Le das un poco más de autonomía, pero pierde el disturbio. Entonces, ya no se van a querer levantar. Eso es súper importante hacerlo siempre cuando conquistéis grandes territorios y veáis que lo mismo os joden en vida los ejércitos rebeldes. Lo más importante es reducir siempre, siempre, siempre la estabilidad. O sea, aumentar lo que sería la autonomía. Por otra parte, deciros que estos suelen salir porque países quieren ser independientes después de haberlos conquistado. Por otra parte, no se quieren integrar de otra manera. Por otra parte, sí que es cierto que también pasa mucho con los campesinos, ¿no? Y con los sentimientos religiosos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Esto es ir gestionándolo. Aquí te aparece cómo va el levantamiento. O sea, por ejemplo, este iba con un 50%. Pero como no hay disturbios en Bamyan, que está como a 0,0. Si es un 12, pues va a tardar muy poco. Y esto irá avanzando. Entonces, te dice, esto decae tal al mes. Entonces, en fin, se va a quedar ahí. Por ejemplo, vamos a verlo. Mira, pues un 8,4 y 8,4 es lo que se levanta al mes por esta región, ¿no? O sea, quiere decir, el progreso que hay en el levantamiento. Si no controla las revueltas, pues los territorios llegan a un punto en el que se independizan, ¿vale? Quiero que lo sepáis porque me parece cuanto menos importante. Por otra parte, vamos a pasar a la siguiente ventaja, hasta la siguiente ventana. Tenemos esto en la región, que bueno, esto ya haremos otro capítulo. El ejército ya lo explicamos en otro. Os recomiendo, de hecho, ver todos los episodios por si queréis llevaros una impresión general. Pero, respecto al tema de la sobreextensión, habíamos visto que era súper importante, por ejemplo, ir creando núcleos. Por ejemplo, yo ahora mismo no puedo crear núcleos porque no tengo poder diplomático. No lo hemos gastado en aumentar la autonomía. Pero si tú le das a crear un núcleo, te gastas un poder de 59 administrativo y lo que es, creas núcleos. Entonces, te baja la sobreextensión. Por ejemplo, si creas este, en un 13%. 28, 9, 9. Entonces, claro, tú tienes que ir viendo que, por ejemplo, nos interesaría más crear un núcleo aquí. Porque te baja el 28% y tenemos el 59. Y luego en Mashket, que te baja el 13. Y luego ya irías a los de 9. Eso más o menos es un poco como lo tenéis que hacer. Y creo que, sobre todo, si os expandís rápido, hay que cuidar el poder administrativo. Más que nada porque no puedes estar gastando todo el rato en crear núcleos. Pero bueno, también mejora mucho el crear núcleos, mejora la economía. Y sobre todo, lo que mejora es el tema de los levantamientos. Que cada vez menos se van a levantar. Por otra parte, yo creo que la política, bueno, tenemos diversas acciones. Por ejemplo, le damos a diplomacia. Clicas en un país, te aparece la región. Pues lo importante es la diplomacia. Por ejemplo, nosotros podemos tomar esto. ¿Vale? Y hay una serie de ventanas. Tenemos alianzas. Se las puedes pedir. Por ejemplo, yo creo que, bueno, no podría. Pero, si por ejemplo, a Google le quiero pedir esto. Aquí hay una barra y lo verde significa que te la darían. Lo puedes aumentar el verde, digamos. O sea, lo que es la... Vamos, las reticencias que tengo se van bajando. En función de que tú mandes diplomáticos. Y vayas mejorando las relaciones con ellos. Por ejemplo, yo voy a hacer una alianza con estos tíos. Por probar. Y luego tenemos diversas acciones de influencia. Imponer paz en conflictos externos. Ofrecer vasallaje. Cosa que me ha flipado. Parece curioso. Y luego, mejorar las acciones dinásticas está bien. Por ejemplo, matrimonios reales. Que aumentan tanto la legitimidad de tu reino. Como luego las relaciones que tienes con ellos. Es desde cuanto menos curioso. Muchas veces estos reinos son los que te ofrecen a ti. El casar a tu hijo con. O a tu nieto con. O a quien sea con. Alguien de su familia o de su corte. Para mejorar, por supuesto, las relaciones. Por otra parte. Y esto simula bastante bien lo que es la edad media. Supongo. Tanto en Occidente, sobre todo. Que o luego la época que correspondería a la edad media en Asia. Donde nos encontramos. Tenemos por otra parte. Que para el tema de conquistar. Construir las redes de espionaje. Son súper importantes. Vale. Cuanto menos hay que construir redes. Y luego invertir reclamaciones sobre los territorios. Por ejemplo. Tú construyes una red. Y cuando esto llega al 20%. Te aparece. Le das inventar reclamaciones. Y inventas una reclamación sobre la provincia que quieras ocupar. Muchas veces lo haces sobre muchas. Para en una sola guerra. Quedarte con un territorio bastante amplio. Más allá de eso. Bueno. Luego tenemos el contraespionaje. Por ejemplo. Mismamente. O robar mapas. Apoyar rebeldes. Pues apoyar levantamientos. Yo no lo suelo hacer mucho. La verdad. Conflictos comerciales. Sabotear reputación. Sebran de descontento. Que decir. Esto es ir viéndolo. Pero cuanto menos. Es bastante importante. Bueno. Acciones de acceso también son importantes. Solicitar el acceso. Conceder acceso. Pedir derechos de fondeo. Esto es para que las flotas se puedan estacionar en puertos. De dicho país. El que queréis que sea fondeo. O acciones económicas. Hacer un embargo comercial. Ofreta de préstamo. Envía regalos. Que también están súper bien. Porque bueno. El regalo más o menos te lo marca. Tú no tienes por qué poner el número. Pero te pone 25, 50, 100. Entonces tú le envías eso. Y es como que mejoras las relaciones. Mínimamente. Pero las mejoras con el enemigo. O sea con el reino que queráis. Perdón. Creo que respecto a la política ya está todo. Y ahora sobre la economía. Me parece importante dar 4 o 5 matices. Bueno. Lo primero. Tienes un balance de gastos. Yo por ejemplo gano 21 impuestos. Vale. Que son el 62%. La producción. Del 62% de los que recaudo. El 26% de la producción. Y el 9% del comercio. Desde luego me parece bastante importante. Habría que mejorar el tema del comercio. Por supuesto en esta partida. También los vasallos. Que bueno. A cuanto menos ahora mismo no tengo. Pero si tuvierais en un futuro. Esto también repercutiría en lo que conseguís. Dice ingresos totales. Y entonces claro. Esto es la balance de ingresos. Y aquí la tenéis la de gastos. Consejeros. Mantenimiento estatal. Intereses. Bueno. Si tuvieras deudas. De hecho aquí puedes pedir préstamos. Pides un préstamo. Dice. Se puede realizar tal. Y te dice. Por ejemplo. Dice. Paga todas tus deudas. Degradar moneda. A ver. Devolver préstamo. Vale. Genial. Pues si hubiera muchos. Te dice. El siguiente caduca. El tal día. Bueno. Pues lo devuelves. Perdí algo de dinero. Pero bueno. Genial. No pasa nada. Y luego aquí tienes control de tus gastos. Si yo por ejemplo hago esto. Pues. Pierdo bastante. Entonces. Quiero decir. Tú puedes mantener el ejército. Darle más impuestos. O menos. Cuanto menos yo creo que en las épocas de paz. Es iría importante. Desde luego. Mantener lo que sería el ejército. Con bajo rendimiento. Para que no. Te consuma demasiado. La flota. Prácticamente lo mismo. Y hay diversos conflictos. En los cuales la flota no sirve para nada. Pues. Aunque estés dentro de la guerra. Puedes bajar la barra. Y así pues el mantenimiento de la flota. Por supuesto baja. Cuanto menos. Bueno. Aquí tenemos el degradar la moneda. Que te da 360. Pero aumenta la corrupción. O pedir un préstamo. Devolverlo. Si tienes hastío bélico. Bueno. Siempre puedes hacer los impuestos de guerra. Que son como impuestos. Superiores. Que cuestan. Poder militar. No demasiado. La verdad. Son 50 solo. Declarar bancarrota. O reducir la inflación. Que lo puedes hacer con el poder administrativo. Cuanto menos la inflación. En la subida de los precios. Que. Al final. Acaba. Empeorando. Por supuesto. La situación económica de tu país. Creo que. Respecto al comercio. La verdad. Que. El comercio. Es de la pestaña. De la que yo menos sé. Tú tienes diversos mercaderes. Que pueden ir a. Vamos. Más o menos. Esto lo resumo así. Por supuesto. Hay gente que lo hará mucho mejor. Desde luego. Yo es la ventana. Que menos entiendo. Y tampoco os creáis. Que es totalmente necesaria. Si entendéis todo lo demás. Tenéis diversos nodos comerciales. Por ejemplo. Vale. Bueno. Pues aquí hay diversos nodos. Esto lo miráis con el mapa. Vale. Bueno. Pues tú puedes enviarlo uno a Persia. Vale. Mismamente yo solo tengo dos comerciantes. Pues podéis enviarlo a Persia. A otro lado. Quiero decir. Para recaudar impuestos. O poder comercial. Para nuestro país. Y luego a partir de ahí. Pues podéis ir cambiándolos. Por ejemplo. Por valor comercial. Más importante es Persia. Y luego. Bueno. Pues esta región. Entonces. En fin. Yo por ejemplo. Podría enviarlo. Algo así. Tal. Venga. Pues ya está. En rutas. Envían. Y van recaudando poder comercial. Eso ya depende de quién os interese. De qué os interese más. ¿No? Hay ciertos nodos. Por ejemplo. La zona mediterránea. Castilla. La zona mediterránea. Que tiene su nodo comercial en Sevilla. Es bastante importante. O la zona de Ragusa. Que es también bastante importante. Y pues nada. Yo creo que respecto a la economía. Esto sería todo. Simple y llanamente. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo. Espero que a muchos de vosotros. Os haya ayudado a aprender un poquito mejor. A jugar a este juego. O al menos. Poco a poco. Yo sé que son 20 minutos. Y que. Debería de ser un tutorial de 2 horas. Pero tampoco creo que. En un vídeo tengamos que hacer esto. Ya sabéis que vosotros en cualquier directo. O cualquier cosa me podéis preguntar. Lo que queráis. Y bueno chicos. Espero que os haya gustado. Darle un buen like al vídeo. Y adiós.